Aún no. Ahora. Vale. Hola, muy buenos días a todos. Sed bienvenidos a la cuarta ludoteca del 2021 del Lado Dorado y seguimos aquí con Finaetes haciéndolo todo online. Y hoy vamos a hacer una partida de pandemia para recordar un año de infección de virus mundial. ¡Ja, ja! Qué guay. Qué emoción. A una semanita estábamos de cada un año. Del confinamiento. Que de hecho antes del confinamiento hicimos una partida también físicamente y de hecho empezó a propagarse por aquí. Fue casualidad. Justamente hace un año que hicimos esa partida. Sí. Fue bastante... Fue muy bonita. Una partida bastante lore. Bueno, esta versión de pandemia que hay aquí me parece que incluye expansiones que parece que añaden cartas de eventos nuevas y personajes nuevos. Nos adaptaremos. En teoría no debería de cambiar normas porque tampoco veo ningún manual por ningún lado. Yo por hecho que se fue exactamente igual con nuevos personajes y nuevas cartas de eventos y a partir de ahí me da absolutamente igual todo lo demás. Venga. Pues apañaísimo. Así que... Aquí hay 17 cartas de personajes cuando en realidad creo que en el básico no sé si hay 7 o así. Y de eventos juraría que tampoco habían 13. Pero es lo único que veo que añade... Ah bueno, hay una carta de epidemia más. Qué bien, para hacerlo más sencillo. Sí. Entonces se supone que esto está scripteado. Si le damos aquí... Podemos elegir la dificultad. Le damos al Start y se supone que te la hace automático. A ver, probemos. Entonces... Se supone, sí. Igual coge, te sale un error. Y hay que reiniciar todo, pero bueno. A ver, vamos a ponerlo a 5, ¿no? ¿Qué jugamos? El nivel de dificultad legendario, ¿no? Que debe tener ganas de... Correcto. Queremos morir rápido. ¿Ponemos la dificultad media? Sí, daré caña. No, tendría que ser difícil para irme a hacer pronto paella. Bueno, entonces... Lo meto a 5, ¿vale? Venga. Uy, qué ha pasado. Bueno, espérate que ya salió un error en el script. Mal vamos. Porque han movido las... Las epidemias no tendrían que estar aquí. Ah, claro, eh. Puede ser. Tal vez. Quién sabe. No, esto estaba así. Espérate, eh. Ah, puede ser. Espera, 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 espera. No ha pasado nada. A ver. Que igual, ¿sabes? Por haber movido las epidemias un poco una línea hacia abajo, igual el juego es retrasado mental. No toques nada. Exacto, era eso. Correcto. Joder, es que Cristian, ¿pa' qué tocas? Pues yo no tengo la culpa de que este... De que esta mierda de script se han retrasado mentales. Dios, ¿qué pasa? A ver. ¿Y esto? ¿Hola? Ah, vale. Vale. Vale, estoy flipándolo. Madre mía. Buah, voy a reiniciar el juego para verlo otra vez. ¿Qué ha pasado? Ah, la otra se lo pierde. Ya está, fuera de aquí. No te queremos. ¿Qué ha pasado? Que lo ha hecho automático. Y mola que lo flipas. Ah, bueno, eso lo he visto. Pensaba que era algo más impresionante. ¿Me estás diciendo que no ha sido impresionante? No. Me ha salido un evento guay. Vale, a ver. A mí no. Ostras, caca de la vaca. A mí no me acuerdo los límites. Uf, voy a tener que bajarme el manual de arriba, en serio. Estoy aquí pedaleando. Me ha salido una vacuna. ¿Qué? Me ha salido la vacuna. Es una vacuna que han hecho muy rápido. Y dice que cuando se descubre la cura, quitas cinco cubos de donde quieras. Ah, tan guay. Siempre que estén las ciudades conectadas. Nice. Y que no requiere acción. Me molan los cubitos porque tienen el dibujito del virus. Son muy tan guays. Dentro de que son viruses. No coches. Vale. Y el coronavirus es este, ¿no? ¿Qué personajes han tocado? Amanda tiene el piloto. Ah, es verdad. Voy a ver a quién tengo. El piloto no estaba en el básico, ¿no? Eh, no. Este no. Ah, mira, claro. Tienen el simbolito de la expansión aquí abajo. ¿Y qué hace el piloto? No puedo hacer movimientos, acciones. ¿Cómo? No puedo hacer acciones de movimiento. No puedes hacer... Espérate, que voy a cerrar en inglés. No las ubico en... No puedes hacer acción de movimiento ni construcción de laboratorios. Pero puedes como acción volar a una ciudad a... A tres conexiones. Hasta tres conexiones de la ciudad en la que estás esquipeando las ciudades alrededor. Puedes, con permiso, coger otro peón contigo. Guay. O sea, se supone que no puede moverse de forma normal. O sea, no puede moverse usando cartas ni nada, pero se puede mover hasta tres ciudades. De tres en tres. Y se puede llevar a... Bueno, te pone hasta. O sea, que puedes desplazarte un paso si quieres, pero bueno. Hasta tres... Hasta una... Una ciudad que esté hasta tres conexiones de la ciudad de la que empiezas. Y... Ignorando las ciudades por las que pasas, evidentemente. Y que te puedes... Y se puede llevar a una persona. Pero claro, solo lo puedes hacer una vez por tú, no entiendo. A... No, te pone a San Action, pero no te dice que... No, a San Action. Es mi acción normal. Te puedes mover cuatro veces por alrededor del mundo. Está muy bien, eh. Alrededor del mundo. Pero no... Pero no puedo construir... Centros. No, no puedo construir centros. Solo moverse y quitar virus. Bueno, la mía ya la conocéis. Es la de toda la vida. ¿Quién es? Y el médico ya sabe que... La tía es la científica. La tía es la científica. La científica. La de Carlos y la mía es... Sí, el mío es el médico. Y el mío es Manolo, el médico. Manolo. Eh... Quita todos los cubos de un color cuando... Ah, vale. Que quita todos los cubos de golpe. Y automáticamente... Ah, vale. Cuando están curadas, que las quitaba al paso. Vale. Pues a ver. Me pone a mí que soy yo el que empieza, vale. Que lo pone aquí arriba. También está scripteado el rollo de los turnos. Se supone que cuando acabemos turnos le tenemos que dar aquí y saltar al siguiente. Ahora pone Blackhold Tor. Bueno, al menos a mí me aparece arriba. Eh... ¿Dónde? Si no lo veis es porque solo aparece delante de mis narices. Sí, arriba del todo cuando sea tu turno te sale. El turno de tal persona. Me está indicando que soy yo. Cuando acabe le doy ahí y saltará al siguiente en sentido horario que sea la manda y sobre la manda le aparecerá. Y es el turno de Egarowen. Y ya está. Y así. Es una manera de indicar que no es el turno. Vale, vos sabes, yo tengo dos amarillas. Carlos tiene dos amarillas. Qué guay. Yo tengo dos amarillas. Y yo dos negras. Y tienes Miami y Mexico City. Mira, pues la de Miami y Mexico me las puedes dar. De hecho, sí. De hecho, va a ser lo primero que vamos a hacer. Y ya curamos una de golpe. Entonces... Vale, también para la gente que no ha jugado nunca Pandemia, aunque dudo que sea mucha gente porque es un juego clásico donde los haya. El objetivo del juego es curar los cuatro viruses que hay en cada sitio. Amarillo, rojo, azul y negro, que corresponde a donde van a aparecer las epidemias en cada uno de los sitios. Y para curarlos se necesitan cartas de esta. Normal son cinco de cada color. Y llevarlas a un laboratorio, que son los tokens estos que de momento hay uno en Atlanta, pero podremos construirlos con estos que hay aquí. Los podemos poner donde la real gana. Excepto Cristian, que como siempre hace trampas, pues puedo hacerlo con cuatro. Vale, está claro. El turno eran cuatro acciones. Si no recuerdo mal, ¿o tres? Cuatro acciones, lo pongo aquí. Cuatro, sí. Que puede ser moverte, quitar cubos de enfermedad para evitar brotes, que es cuando hay una fase de poner virus que ahora explicamos. Bueno, ahora cuando llegue lo explicamos así rápido. Si hay un cuarto virus se hace una explosión de color y sube el contador este de cuarentena. Se hace un poco de una explosión. Correcto. Que eso puede ser malo. Que se expandan los virus es malo, como se ha demostrado este último año. Uy, que le da la tecla de Winto. Bueno. Vale. ¿Cuáles más sabían? Intercambiar cartas es otra acción. Moverte hacia... Hacer vuelos con cartas es otra. Por ejemplo, si yo estuviese en Miami, gastando esta carta, podría volar a cualquier punto del mapa. Y al revés, estando en cualquier punto del mapa, gastando por ejemplo la carta esta de Miami que tengo yo, puede volar hasta Miami. Exacto. Estoy pensando que más acciones había. Bueno, encontrar una cura, construir un centro de investigación. Ah, sí, están aquí, perdón. Moverte de centro de investigación a centro de investigación. Hacer el de Oka Oka, cierto. Vuelo directo, el charter... Vale, luego estaban utilizar cartas especiales, como las que tiene Amanda. Curar cubitos. Esto se puede utilizar cuando te dé la gana. Y tienen el efecto que te diga la carta. Curar cubitos. Y... ¿El qué? La de curar cubitos. Ah, bueno, sí, la de curar cubitos es lo que decía. Que con una acción, pues se quitaría un cubo. En el caso del mío, como también hacemos todos trampas, pues los quitaría todos los de una... Los de una localización. Y creo que ya el juego se juega hasta encontrar las cuatro curas. No hace falta erradicar las enfermedades. Que erradicar es quitar todos los cubos del tablero. O hasta que lleguemos al octavo brote. En el caso de llegar aquí, perdemos automáticamente. Qué directivo. O cuando se acababa el mazo de cartas, puede ser. No, se hubiera mezclar, ¿no? Si se acababa esto, también perdíamos. Esto es como un contarreloj. Vale. Ah, este mazo. Cada ocho brotes. Que esto se agote. No queden más cartas. Que un virus haya propagado tanto que no quedan cubitos por poner. Y te digan de poner cubitos de ese color. Que aquí es bonito porque te indica el número de cubitos. Y creo que ya está. Eran las tres formas que habían de perder, me parece. Vale. Vale. Pues hecha la breve explicación. Vamos a darle caña. Vale. Faltará decir cómo funcionan los brotes y tal. Pero esto ya lo vemos. Pues mira, yo puedo coger... Aunque tú supongo que luego irás a... Tú supongo que luego limpiarás México, ¿no? Me imagino. Eh... Después de mí va Amanda. Nos podríamos mover un, dos, tres. Movernos hacia aquí y limpiar yo por aquí también. Lo digo porque si tú me das las dos amarillas, el virus amarillo ya está quitado, ¿eh? Sí, por eso. Pero la acción era dar, no podías recibir. Podías dar y recibir en este juego. Eso era en la isla prohibida, que eso lo podías dar. Vale. Pues entonces tus acciones, quítame las cartas y ya está. Ya, pero es que tenemos que juntarnos aquí y aquí. Ay, cierto, es verdad. Porque no tenemos el personaje dopao ese que daba las cartas. Es verdad, es verdad. En cualquier lado. Si queremos darnos la carta de Miami, tenemos que estar en Miami. Si queremos darnos la de México, tenemos que estar en México. Pues entonces sí. Pues bájate hasta México. Yo puedo hacer esto, mira. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces, te vienes aquí, me vas a hablar de Miami. Ah, bueno, pero tenemos que juntarnos después otra vez, cierto. Bueno, pero es igual. Luego en tu siguiente turno te vienes para México. Vale. Espérate. Espérate, ¿eh? Entonces, un momentito. Vaya. Bueno. Perdón, perdón. A ver, ¿cómo se hace para ponerlo recto? Vale. Vamos, Cristian, confinamos en ti, ¿eh? Pues nos juntamos en México, entonces. Hago uno, dos, quito esta aunque sea. Y como vas a limpiar México después, pues ya está. Ah, sí. Hago uno, dos, limpio, tres y te doy cuatro. Sí. Mejor. Vale. Vale. Pues roban dos cartas, ¿no? Claro, hay que darle al draw. ¡Uh! Mira, pues solo hace falta una. ¿Qué es esto, tío? Un evento especial. The current player may take two additional actions this turn. ¡Uh! Olé. Qué rico. Papá. Ahora... El siguiente paso es infectar ciudades. Que quedáis aquí. Sí. Y se roban dos. Porque este token está aquí. Que este token va subiendo cuando aparecen estas cartas. En el mazo de robot aquí abajo. Infecta, infecta. Le damos. Y lo al automático. Kinshasa y Ria. Y Ria. ¿Lo hace solo? Madre mía, que lo hace solo. Kinshasa y Ria. Qué bonito que lo hace solo. Madre mía, tío. Me voy a poner a llorar, digamos. Vale. Para su turno. Para su turno. Le toca a Amanda. Le tienes que aparecer arriba que es su turno. Sí. Vale. Vale. Yo ahora mismo, ¿qué queréis que haga con mi vida? Yo me puedo ir muy lejos. Pero hace falta que me vaya muy lejos. Pues mira. Pues te puedes ir o a Madrid o a Manila y limpiar por ahí. ¿A dónde está Manila? Aquí. Vale. A la otra punta. A ver, con un movimiento ¿me puedo ir a Madrid? Sí, ¿no? Sí. Un, dos, tres. Y es un movimiento y me quedan tres acciones. Me quedan tres acciones. Sí. Lo limpias todo. O eso o te puedes usar otra acción para moverte aquí. Y limpiar ese también. Limpio dos. O limpio uno. Me voy a Algeria aquí y limpio dos. Sería uno, dos, moverte tres, cuatro. Sería. O limpiar uno. De cada localización. Pero bueno. Tampoco está mal porque si sale una epidemia puede aparecer también Algeria. Entonces. Vale. Pues quito Madrid. ¿Dónde se pone? Y me voy a Algeria. Y quito otro. Lo estoy llevando, eh. Vale, ya me lo he quitado. Ya lo he quitado. Y eso ha sido. Le seco. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿A qué le tengo que dar? Eh... Aquí arriba. De infecciones. Que no me marca. Ah, no, espera. Me tengo que dar yo. ¿Ha robado? Al botón algo. Ah, bueno, sí. Vale, robas primero. Draw. Uh, que ha salido una epidemia. Vale. Pues en teoría, si le damos a epidemia, aquí al botón, se lo tiene que hacer automático también. Venga. A ver. A ver que no muera. Bueno, a ver. Antes de que le demos cómo lo automatiza, explotamos un poco. Pero básicamente lo que hace la epidemia es... Creo que cogía... Eh... Añadía una carta de abajo del todo. Y ponía tres cubos automáticos. Esto subía un paso. Vale. O sea, subir aquí. Se seguirán robando dos. Eh... Se cogía la carta inferior del mazo este. Se imponen tres cubitos en ese sitio en el que te aparezca. Y después todo el mazo, incluyendo la carta que recién acaba de salir, se mezcla, se coloca encima de este mazo y volverán a aparecer todas las cartas que se han ido robando durante estos turnos. Incluyendo la que recién se acaba de robar de la parte inferior. Que ahí está la gracia, que se puede producir un brote inmediatamente. Así. Esperamos y a ver cómo hace. Uh... Venga. A... A Miami. Wow. Venga. Venga. Ya sé dónde voy a ir. Ya lo ha hecho. Entonces ahora hay que darle a infectar y se supone que ya pues lo hace... A ver qué pasa. París... Y Kinshasa. Bueno, bien, bien. Vale. No ha habido drama, de momento. Vale, y ahora manda a pasar el turno a Carlos y ya está. No quiero. Vale. Machado. Pues voy a cambiar de planes, me parece, y voy a limpiar esto. Te da tiempo a todo, creo, ¿no? No. Uno, dos, tres y cuatro. Bueno, la carta te la puedo robar yo. Exacto. Eso sí. Pues hacemos uno, dos... Uh, tramposo. Sigue. Tres... Manolo es un tramposo. Manolo el tramposo. Manolo el tramposo. Vale, a ver. Robamos. Dos cartucas. Vale. Tres negras. Perfecto. Y... Infecta. Buenos Aires. Buenos Aires. Y reja. Vale. Pues es mi turno. Pásamelo. Y... Nexto turno. Vale, pues es mi turno, como estamos en México. De hecho, lo hizo la carta de México. Oye, no robes. Dos. Y voy a hacer... Dos. Tres. Dos, tres. Y encuentro la cura gastando cuatro cartas por la habilidad de mi personaje. Yay. Bueno, esto en realidad tendría que estar fuera. Ahí, cierto. Y entonces, si quitamos todo ahora, ¿vale? Como hemos encontrado la cura, con una sola acción de curar, en vez de quitar un cubo, quitamos todo. Salvo el médico, que es como una especie de escoba, y sin gastar acción, allá por donde pase, lo limpio automáticamente. Entonces, si llegamos a quitar todos los cubos amarillos del tablero, que no es obligatorio, porque lo obligatorio es encontrar las curas, no erradicarlas. Si quitamos todos los cubos amarillos, el amarillo pasará a ser un... Bueno, como que está erradicado, y simplemente cuando aparezcan cartas de aquí amarillas, se ignorarán. Digamos que están como de... Como dir, vamos, las palabras. Tengo una pregunta. Hola. Pregunta, pregunta. Tengo una pregunta. Yo tengo una... Hay cinco cubos amarillos, ¿no? Ah, sí. Tengo una carta que dice que la puedo jugar inmediatamente después de que se descubra una cura. Buenos días. Hola. Hola. Hola, buenas. Y dice que... ¿Eso que habéis empezado o qué? Sí, justo ahora. Ah, vale. Entonces nada. Voy a seguir, seguir, no os interrumpo. Ok, ok. Y eso que dice que quito cinco cubos automáticamente. Ah, pero tiene que ser de ciudades conectadas. Nada. Vaya. Pues nada. Sí que, por ejemplo, si los cubos estuvieran en Los Ángeles, México, Bogotá y Sao Paulo, los podría quitar todos. De golpe, con la cartita esta que tiene. To flama. Pero no. Pero va a ser que no. Pues nada. Pues una cosa menos. ¿Esta que es la expansión COVID? Sí, es expansión. Tiene expansión esto, sí. No sé qué expansión es exactamente, pero tiene más personajes y más cartas de eventos. Sí, es lo que iba a decir. Que el médico tiene un aura de Pfizer y va limpiando por todos. Al paso. A mí me ha salido una vacuna rápida. En teoría, si se añadiera a José Manuel, no cambia nada, salvo que el límite de cartas que sale para el principio. No, no, no. Juguemos lo que juega, no pasa nada. De verdad. ¿Seguro? Lo digo porque en principio no cambia nada la partida, eh. Salvo... No, no, no. Seguro. Seguro porque son las once y media y de cinco de la mañana ya va bien. Estoy un rato aquí de charleta con vosotros, os veo jugar y luego ya desconecto. Ok. Bueno, pues a la tarde, no sé si lo has visto, pero hay Bloodborne o Eclipse, así que... Eclipse. Este fin de semana tengo Family Points. Jaja. Pues nada, pues ya iremos haciendo. Anda, manda. Eh... Espera, que yo no he robado. Ah, cierto. Me falta robar, le he hecho las cuatro acciones. Eh, draw, ven acá. Las amarillas ahora también se pueden utilizar para desplazarse de forma rápida. Eh, y ahora infectamos... La infección. Miami y Taipei. Y mi turno ya estaría. Ok. A ver, voy a ver. Yo me voy de paseo, ¿no? Sí. ¿Qué es lo más probable que salga ahora mismo? Eh... Jochimín no ha salido. Madrid tiene que salir también otra vez. Madrid tiene que salir otra vez. A ver, estáis vosotros como muy centrados por ahí, pero tenéis vía rápida para ir. Sí, yo voy a ir para aquí ahora. ¿Qué tal montar un centro de investigación? Tenemos cartas negras por un tubo, ¿no? Yo no puedo. Bueno, ella no. Pero yo... Bueno, yo no tengo cartas negras, pero Carlos tiene. Yo digo porque Carlos, como el tocaré después, puede montar un chiringuito. Sí, me puedo ir a Miami, hacer teleport a cualquier sitio y monto ahí. Vale. Me voy a... Es que no sé si ir a Madrid o irme a... A Carachi. A Carachi. Así está muy mal. Sí. Un, dos, tres... Un, dos... Pero yo creo que esto para que pete todavía va para largo. Yo creo que Madrid tiene que salir y Argelia en teoría también tiene que volver a salir. Vale. Así que si quitas cubos por aquí tampoco están descabellados. Como ya estoy aquí, quito uno de Argelia. Es la uno. Vale. Me voy a Madrid. Dos. Y si quieres quitar ya los dolenos, ya está. Tres. Y quizá me voy a ir un poquito lejos hacia Asia. Con la siguiente. No, no me puedo acercar mucho a nada. Quito lo otro de Madrid hasta. Sí, ya te digo que tampoco está tan... Ok. Pues ya. Madrid ya se ha curado. De momento. Ahora saldrán a los bares y se volverán a infectar. Correcto. Dale a robar y... Esto tiene que ser muy realista, ¿no? ¿Cuántas cartas máximo se pueden tener? Creo que eran siete, el límite. A lo mejor te lo marca aquí. Pone... The infection rate becomes one until the start of the current players next turn. Eso parece que es esto de aquí. Ah, que eso ha infectado uno. Vale. O sea, estaría bien usarlo cuando llegue esto a niveles altos. Vale. Y ahora le tengo que dar a... Infect. Yes. Let's go. Venga. Vale. Pues ya está. Uy, el Carlos tiene ya un huevo de negras. Sí. Sí, estaría bien juntarnos por ahí un poquito, a ver. Y yo tengo dos negras. Vale, pues me voy a mover para ahí ahora. Vale, dale a pasar tú, ¿no? No. Ok. Entonces... Me muevo a Miami. De Miami, gastando la carta esta, puedo mover a donde yo quiera. Carache es un buen sitio para montar. Porque está justo en el medio. Esto... El vuelo este contaba como opción. Sí. Haces un vuelo de estos Charter creo que le llaman El de moverte desde donde estás Gastando la carta de donde estás A donde te da la gana Vale, pues esto es 2 Son 3 Pues a ver, ¿tú qué cartas tienes Amanda? Para darme alguna Deli Que esto está Deli está a tu lado Vale, es lo que te iba a decir Que me voy a mover a Deli Yo no puedo usar esos vuelos Ah, y Mumbai está al lado también Sí, pero no puedo usar ese tipo de vuelos No, pero tú como te mueves 3 Haces un 2-3 Puedes ir hasta Mumbai En dos turnos, o sea que nos podemos quedar ahí Luego Si tú construyes el centro Te puedes ir a Bagdad Y llego en un movimiento Oh my god Más entendido Más entendido Más entendido Monto en Karachi 1 Y te queda un movimiento que te puedes ir a Bagdad O a Riyadh incluso Y llego en 3 movimientos Y llego Pero tenemos que estar en la misma En la misma ciudad Para que me puedas dar las cartas Ah, pues tienes que ir a la ciudad A Mumbai Vale, sí, sí, sí Voy a Mumbai Y ya lo tenemos Ok Perdón, no me acordaba Espera, no Esto se decía así El Cristian no lo ha dicho Correcto El manual El manual humano no lo ha especificado En verdad, sí En verdad lo hemos dicho ya Que no se dice No me acuerdo Se dice El Cristian no lo ha dicho Vale Mira Ya tenemos Tenemos las 5 azules ya también Pues perfecto Infección Ho Chi Minh Y Madrid Venga La cayó el cubo La cabeza Tan estornudado Vale, pues siguiente Ya se han ido de bares Vuestra estrategia era Juntaros en Mumbai Para daros las cartas Yes Yo de ti me iría un poco a Asia Está muy mal Asia Y que Carlos va a coger Y va a agrupar negras A hacer las negras Correcto Vale, yo tengo un pupurri de colores Así que me da bastante igual De momento supongo que los suyos Bueno, las azules están Bueno, es horrible Han salido muy dispersas, tío Vale Pues lo suyo entonces sería ir a Asia Sí, que veo con un pequeño apocalipsis ahí Eh, qué cartas tengo yo Roja, Hong Kong Podría viajar a Hong Kong Usando cartas y limpiar Por ejemplo Quería reservármela para montar chilindito Pero es igual Porque Hong Kong Aunque está bastante mal Y si me trae transporto a Karachi No llego Así que creo que voy a Moverme allí Usando la carta esta Dos Espérate ¿Y si tiro por la izquierda? Uno, dos Tres Ah, llego justo A Hong Kong para montar Un chilinguito Pero no para limpiar Eh, utiliza la carta esta La de que tienes dos turnos Y limpias y construyes Claro Sí, un momentito Tengo la carta de Washington Tres Cuatro Puedes construir uno Y limpiar uno Con esa carta También puedo coger Ah, bueno Claro Uno, dos Limpias y construyes Sí Con Washington Usar el vuelo Moverme A Hong Kong Y montarlo Que no me da tiempo A limpiar Hace eso Si haces eso Puedes dejarlo a uno Lo dejo chimiela Si no uso la carta Ya ya está también Sí, pero Yo era para montar Un chilinguito aquí también Para tener acceso Sí Sí, sí Por eso Pero no puedes hacerlo Perfectamente Digo Pues entonces voy a usar esto Para tener dos acciones más Entonces tengo seis Si me muevo a Washington Le diría una, dos Me puedo mover a Hong Kong Sería uno Dos Montar Tres Cuatro Cinco Y seis Y me quedaría los jugos Correcto Entonces hago esto Aquí uso Miaka Estas serían dos acciones Estas serían tres Cuatro Cinco Y seis Vale Ya Y ahora robamos London Y Osaka Y ahora infectamos Argeables Y Maneva Y Maneva Bueno Y ya está bien Sí Vale Le das a pasar turno Y ahora me toca a mí Que hago dos movimientos Para venir contigo Correcto Te doy la carta de Mumbai Estamos en Mumbai Es Mumbai Y te mueves una Adeli Y si no ¿Y por qué? Para Para quitarte la Adeli No Es mi turno Venga A robarme Vale ¿Cuántas cartas tengo? Puedo tener más ¿No? Sí Bravo Epidemia Fiesta Vale Bueno Bueno Va a petar Va a petar Le damos a Epidemic Epidemic Va a petar Manila Es en Hola Nos quedamos sin juegos de mesa Y ahora infectamos Venga Y Taipei Es la tercera Venga Venga Vale Y paso turno Y pasas turno Vale Pues Haría 1 2 Y Y me das la carta de Adeli Ok Ven Te doy Adeli Te la he dado ya ¿No? Sí Me la he robado Me queda una Tienen que ser 5 cartas Sí Menos el Cristian El Cristian es el pro Sí Pero la habilidad del personaje está bien Sepecuando te salgan a ti la combinación de cartas ¿Sabes? Si no es una mierda Y eso lo ha salido al principio Si ya ves tú Ahora ya Me está saliendo con un pupurrí de colores Hago vuelo a Nueva York 3 Y 4 Y esperemos que no haya brote por aquí Y puedo limpiar en el siguiente turno No señores Os dejo Vale Hola Chicos y chicas Que vaya bien Lo más cerca que tengo son Nueva York y Chicago Para limpiar Yo a ESEN puedo llegar en dos movimientos Sí Me voy a Chicago y limpio por aquí Los amarillos o qué Bueno A ver esta Quinshasa está Mal A ver también podemos optar a la probabilidad de que no pete ESEN Bueno Si tu idea no Si no puedes limpiar ESEN ahora Haz lo que mejor veas Porque yo luego puedo gastar la de Londres Y moverme a Londres y limpiar ESEN Ah bueno también Es verdad Así que piensa otra cosa Porque si no vas a poder limpiar la hora Pues me muevo a Chicago y voy bajando Para venirme para aquí para Asia Vale Vale pues Gasto Chicago 3 Y me muevo a Los Ángeles 4 Y como el amarillo está curado las puedo quitar Ok Buena No has acertado No has acertado Casi No soy muy bueno en En básquet Vale Pues draw Ojo Dos amarillas Dos amarillas ahora mismo Ya Cuando queremos negras A ver Intentar Riyad Y Argelia Me va a tocar Argelia No Te va a tocar Limpiar ahí Tiene pinta Bueno Argelia y Riyad Quizá Bueno Argelia y Riyad han salido Así que lo suyo será limpiar ESEN Que va a ser la próxima Vale A menos que salga una epidemia ahora Que lo dudo Nos dejará un poco de tregua Supongo Así que O no Esto es pandémico Y lo del vuelo que era Yo azul Miraría de no gastar muchas más Porque Estamos abusando demasiado Creo que ya Si Ya está como mucho la de Londres Para limpiar esto de aquí Ya está La manda tiene tres Así que Gastaré esto por limpiar ESEN Pero vamos Uno Dos Tres Entonces para que me dices Que limpies ESEN Si lo limpian No Tú limpia ahora Estas todos Sí claro Yo estaba diciendo Limpiar por aquí abajo Yo Porque ya suponía Que ESEN Iba a ser Curada Para ver Que no pueden ver Los chinos Mira una nueva Riyad Eso es Cristian Sí Ok Vale Infectamos Miami Y Los Ángeles Los Ángeles La quito ya Sí Cuando empiece tu turno Se va a quitar Así que Bueno Espérate De momento no Porque a lo mejor Puede pasar de todo Vale Mi turno Riyad Y Algeria ¿No? Sí Sí Que puedo hacer Uno Dos Que es una acción Adiós Se ha muerto Quito una Dos Tres Ir a Algeria Y cuatro Quitar la otra Kinshasa También está ahí Pero es difícil Llegar a Kinshasa Bueno Kinshasa ha salido Hace poco también A ver Search Sí Ha salido la primera O sea que Aún la tenemos A tiempo de ir Vale Vale Pues voy a Draw Una negra Una negra y una roja Por un paso Sí Vale Bueno Voy a hacer Un, dos, tres Hacer Estambul Cairo Le doy Buenos Aires México Vale Y paso Pues yo voy a hacer Uno Este se quita Dos Tres Y cuatro Venga Asia Y dejamos Asia Limpita Bueno Queda una Kuchimin Queda una Kuchimin Ojo Epidemia Límite de mano ¿Cuál era? Siete Siete Pues me tendría que quitar Una Lagos Supongo Bueno Tengo aquí Sí Pero tengo también La de Grajón O sea que No puedo quitar A ver Yo tengo la María Santiago Y Buenos Aires O Buenos Aires Puedo viajar Y limpiarlo Si queréis Sí Me voy a quitar Esta Bueno Epidemia Ya verás Ahora En Sasa Tres Cuatro Cinco Seis Siete Vale Te lo marca abajo Pablo Bajarte Ya Ya Sí Epidemia Vale Está la epidemia Uff También Vale Es Istambul Ok Y ahora infectamos Istambul Como petes Me acuerdo Utilizamos Vale Caca Ha producido Un brote Máximo siete Venga Buenos Aires Ha petado Y petó Vale A ver Yo Buenos Aires La zona esta de aquí Puedo hacer Una purga Guapa De Lo que pasa es que También es cierto Que A ver Puedo ir a limpiar Buenos Aires Que ahora no saldría Ya Quizás así que Puede salir México también Puede salir No México acaba de salir Ahora Vale Pues La que Corre riesgo Es Ángeles Y Buenos Aires O sea que Hay riesgos Está aquí Tenemos opción De hacer limpieza Por aquí Que no es riesgo Sino la de riesgo Es la zona esta De Kinshasa También puede salir Istambul O también Ya Otra opción Es que yo vaya A Riyad Y no sé Carlos Cómo lo tendrá Para juntarse Conmigo Que me chorice La carta De Riyad Para curar Después La negra Tiene Riyad Sí También Es otra opción Jugarnos la que salga Kinshasa Y Meternos otro brote ¿No? Yo puedo ir A Istambul Y Kinshasa Si no pasa nada Hasta mi turno Porque si no El Cairo ¿Dónde está? Para quitársela Aquí A mi lado A ver Puedo hacer Uno, dos Tres, cuatro No llevaría Por uno Ah bueno Pero puedo ir aquí Es verdad No he hecho nada En teoría Se puede evitar La aparición De Istambul Y Kinshasa Usando esto Sí Y ahora que Solo se robe Una carta De infección Hasta que Le vuelva a tocar ¿No? Entonces te corren Sí Hasta que le vuelva a tocar A Amanda Ah bueno no Claro Si se usa Primero a ti En serio Si lo utiliza En tu turno Es cuando te llega A ti La tendré que jugar En mi turno ¿No? Ah No No Lo puedes utilizar Cuando te dé la gana Sí, sí Lo pone Lo pone Entonces ¿Qué hacemos? Nos juntamos Me voy a Riyad Y usamos Que usa Amanda Eso Y probamos Ok A ver si curamos Ya la negra Y te haces también Hueco para otras cartas Sí Pues estamos todos de acuerdo Uno Sí Dos Tres Cuatro Vale Entonces Usamos cartas Usa esto Ese es el autobús No me la robéis Esa es mía Y se supone Que se pone el token Aquí Me parece Porque al darle A la infección Me parece Que detectará Como que solo Hay que robar una Creo No estoy seguro ¿Ahí? Claro El juego Supongo yo Que habrá alguna forma De indicar al juego Al darle al infectar Que solo tiene que robar una Porque se está scripteado Supongo que se va poniéndola Aquí arriba No sé Probemos Si no se tiran dos Para atrás Y ya está Eh Drago Vale Entonces esto dura Se supone Hasta que me vuelva a tocar a mí Sí Se supone Venga Vale Pues le damos a enfrentar A ver qué hace Pues ha robado una Sí Exacto Tenía razón Perfecto Hay que poner el token encima Así Vale Pues paso el turno Vale Ahora yo ¿Qué hago con mi vida? Limpieza Limpia Estambul Y Kinshasa O Kinshasa Sí Puedo hacer Llega las dos Sí Puedo quitar uno de cada Ah es verdad Aquí tú te mueves Esto lo curas Lo curas todo esto Te está curado Quito uno Quito uno negro Ah pues Entonces puedo quitar No Quito uno Y luego hago Vengo aquí Y quito todo Exacto Uno, dos, tres y cuatro Correcto Adiós Kinshasa Vale Vale Entonces Draw Me van a sobrar cartas Tendrás que quitarte Vamos a ver que me dan Uh Azul es Tienes cuatro A ver ¿Qué? ¿Qué evento especial? Cualquier jugador Puede descartar Su rol Y elegir uno nuevo Ah Bueno Miramos a ver si hay algún rol Que nos guste Para cambiarlo O es aleatorio Supone que lo eliges Si Podemos mirar si hay alguno Que nos haga falta ahora A ver Antes que descartar la carta Hombre pues si A ver vamos a echarlo A ver Joder Cómo se hace Para verlo en grande Hombre la O la analista O el otro Se podrían estar bien Cómo se hace Para verlo en grande La lista esta Si lo dejas seleccionado Te sale O sea Haces click Haz click En search Sí Ya le he dado Y si lo dejas No te sale No se te hace más grande No Ah Puede ser porque esté mirando yo Espérate Ahora sí Ahora sí Es porque estaba mirando yo Hay una que es chorizar cartas Pero no las La otra Está el señor este El que construye Los puestos De forma gratuita Pero este ya Yo creo que tal Como está la partida Ya avanzada Está el que sirve Para el que Utiliza Las cartas de evento Más de una vez Hay uno que cura Un cubito Porque si Al entrar en una ciudad Donde hay dos cubos O uno Ah El señor este amarillo Que hace Fiel operativo Una vez por turno Como una acción Puedes Puedes quitar un cubo De la ciudad De la que te encuentras Y ponerla encima De esta carta Cuando encuentras una cura Puedes reemplazar dos Hay una mano Que no me deja ver Cuando descubras la cura Puedes reemplazar dos De la ciudad De las cartas No entiendo No entiendo Una cura Puedes reemplazar dos Puedes utilizar Tres cubos Por carta O sea Puedes quitar seis cubos Para utilizarlo Como si fueran dos cartas Andale Andale También tenemos al Un chen Que era el que ha movido Otros personajes A la señora que evita los brotes De forma gratuita Yo ahora mismo La verdad es que cogería La epidemiologista O la analista No, la researcher Es como, sí, analista Me parece que es Y así Si cogemos una Me puede quitar Amanda la de Nueva York Y ya tenemos la azul también hecha Y creo que ya está Yo creo que cogería esa Aunque la verdad es que el piloto este está bastante bien ¿El piloto qué hace? ¿Vuela donde quiere? El tuyo, el que estás utilizando ahora Que te mueves tres en vez de uno Pero si queremos Si queremos avanzar así rápido La verdad es que eso Si te coges la epidemiologista Yo me muevo hasta aquí Hasta Cristian En tu siguiente turno Haces un, dos, tres y cuatro Quitarme la carta Y en tu siguiente turno Puedes curarla La azul directamente Vale Pues hago intercambio ¿Pero eso qué? ¿Para que lo haga Amanda? ¿El intercambio de personaje? ¿Sí? Sí Para que me quite la Para que me pueda quitar de gratis Sin estar en Nueva York La de Nueva York Y ya tiene las cinco azules Sí Ya le quedará Pues a ti te podrá quitar las rojas Ya tenemos tres rojas También Me place Yo creo que el piloto Ya ha hecho bastante su función también Vale Adiós piloto Retíra ese señor Vamos a ver Search ¿Dónde se pone? El piloto Aquí en roll, ¿no? Ah, sí Ay, perdón Ahora Vale Esto ha sido En la fase de robar Ahora hay que infectar Voy Miami 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 Vale Pues adiós Último turno Con uno de infección Ah, entonces ya vamos a Hago uno Dos Tres Y te quito la de Riyadh Cuatro, ¿no? Sí Descartate Walker Amarilla Y ya está Pues esa Ahí Ahora Robar cartas Tengo que quitarme Dos Que van a ser las dos amarillas Me parece La de Los Ángeles y Lagos Sí Luego ya Curas Y ya está La amarilla ya la tenemos Vale Y infección Riyadh Vale Ok Pues Fe Y ya de turno Vale A ver Sitios Que están Malitos Tenemos Miami Y México Pandemias Epidemias han salido Tres Faltan dos Y no creo que tarde en salir una No veo descabellado Pegarme el viaje hasta Buenos Aires Y limpiar Buenos Aires Uno Dos Y no llego a Miami Porque Santiago Un Dos Limpias Tres Y te mueves a Miami Cuatro Da igual Si puedes quitar o uno de Miami O uno de México Porque Moscú ¿Dónde está? Aquí arriba Nada Es perder el tiempo No llego Pues sí Va a ser que me voy a ir a Buenos Aires Viendo el percal Jujuu Venga Viaje Dos Y me voy a poner aquí Dos Para después Y si peta Pues mira Juzok Muy bien A robar Venga Mira creo que las rojas Van a salir a cuenta Puede ser Infectamos Estambul Kinshasa Al-Ferris Vale esto lo he limpio yo ahora Y Siguiente Ok A ver hemos quedado Que esto está muy mal Pero Tenía que ir hacia el Carlos Que está en Riyadh Que son Un Dos Tres Y robar Y me robas la ADN Nueva York Gracias Y ahora tengo Cinco, seis Tengo Cairo Cairo te puedes quitar Cairo Nazca Vale pues me quito Cairo Y Draw Me hacen robar ahora Sí Bueno Vamos a ver que me dan Un regalo Venga va Genial ¿Dónde dejo la epidemia Aquí? Arriba Ahí arriba Y me sobra una Bueno primero vamos a hacer esto Pues la que te dé la gana Cualquier roja Tienes seis ¿No ya? Porque esta Esta de que te sirve No Azules tengo cinco Un Dos Tres Ah Cuatro Cinco Me quito una roja Sí Ya tenemos cinco Voy a quitar Tokio Vale Un momento Y ya está Has quitado Tokio Eso Tokio o Seúl Qué buena idea Vale Que luego la manda puede usar eso también ¿El qué? Sí Fede que una cura se cure Sí O sea puede Carlos limpiar las negras Lo usas y quitas otros cinco cubos negros Sí Y tenía cinco Como para oscurar ahora la negra Pues nada Vale Vale Le doy a la epidemia Venga Saca Y se roban tres cartas Ahora Venga Le Venga Gracias Madre de Dios Ha sido el brote de la destrucción Fiesta Tres protacos de golpe Madre mía Bueno yo me voy La chaval Pero que ha pasado A ver Entonces Puto juego asqueroso tío Te ha puesto de acuerdo para hacer todos los brotes de golpe Pero Carlos es médico Vale Sí Dos Utilizamos Utilizamos la carta esta de Sí Sí La uso Y son cinco que estén conectadas Puedo quitar Uno Dos Que no pueda llegar Carlos Quedan dos acciones y se puede mover todavía Pues de Argelia y de Estambul Vale Pues quito dos Dos de Tres de Argelia y dos de Estambul Vale Vale Voy quitando los otros Entonces a Carlos todavía le quedan dos acciones Que puede aprovechar para Y estabas Espera Tú estabas en cara Si se va Cara Si se va porque tú estabas ahí Y ahora vete a otro sitio Tres Espera Perdón Tres y cuatro voy a hacer Y quito la de Backtags también Y en tu turno me puedes quitar la de Taipei Vale 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 Pero estás conmigo, eh Sí, por eso Bueno Sería hacer uno Bueno, espera Vale Dejo el de Backtags Y hago tres y cuatro Y me quedo aquí En tu turno quitas Y me roban las cartas ¿Eso quién yo? Sí, claro Las rojas Me puedes quitar Tienes Seúl Yo tengo Taipei Ya me puedes quitar una Y si me sale más roja Pues mejor Vale Pero de momento Haré si puedo Las azules, ¿no? Sí, sí Por eso Pero como tienes el centro médico Aquí también Vale Vale Robamos dos A ver Special event Eh Special order Durante este turno El jugador puede mover a un peón Eh, como si fuera a él Ah, pues mira Vale 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 Infectar Infección Venga A morir Estambul Angelia Y Buenos Aires Vale Venga Bueno, está claro que Yo lo que voy a hacer Es que también Pienso hacer una pura, ¿no? Mientras tú a América ¿Qué cartas hayan salido de aquí? Bogotá tiene que salir, ¿no? México y Buenos Aires Miami Tiene que salir aún Y Bogotá también Pues uno, dos, tres Y cuatro fuera Vale Me queda una acción Y me voy a mover aquí mismo Si me salen cartas rojas Tengo el centro para curar aquí Así que Sí Si no te iba a decir Gastarla de Moscú Y venirte para aquí ¿Para qué? Moscú, ¿dónde está? Aquí arriba Porque la Amanda lo que hace Es chorizar cartas Pero yo no puedo darle Sin estar en la misma ciudad Por eso lo digo Ya, pero estamos cerca Y ya nos acabamos De pasar todas las cartas No, pero yo tengo Yo me voy a ir ahora a Atlanta Ah, bueno, pues entonces nada Sí, es verdad Te puedes ir ¿Atlanta para qué te vas a ir? Para limpiar México No tengo que hacer las azules ahora yo Sí, pero lo puedes hacer en cualquier centro Como aquí Ah, en cualquier centro No, pues entonces me voy a ir claramente a Carache Vale, pues yo qué sé Póntale, coño Pues mira Ya hemos ganado Una ronda más Y se acaba Apañado Bueno Tenemos que aguantar dos preguntas A ver Esto es difícil Malo será Vale, le voy a infectar Y Chasha Taipei Y Miami Y paso turno Vale Y yo ahora mismo me vengo aquí Uno Lo curo Sí Yo voy a mi ritmo, ¿vale? Me está quitando Es que como me vais quitando Uy Se lo ha dado a Carlos Vale Cinco Sí Y curo Vale Nos queda una Y ahora Hecho dos acciones Hecho dos acciones ¿Qué hago? Porque ya no me vale la pena Quitarle nada a Carlos Porque lo va a hacer México está por salir, ¿verdad? ¿México? Pues no lo sé No, había salido Bueno Habíamos dicho de no Ahora salió Te iba a decir Te utilizo esto Y utilizas el peón de Cristian Y limpiamos por aquí también Si te hace ilusión Quita el cubito No tienes que usar tú, ¿no? Cristian Carlos, lo tienes que usar tú, ¿no? Claro que tengo que usar estas No, puedo jugarlo cuando quiera Durante este turno El jugador El jugador puede mover un peón Como si fuera suyo Pues O también Pues Úsala Y utilizo a Carlos Vale, pues uso a Cristian Y quito esas tres Este tío me está manipulando Ya me queda una acción Te dice de mover, ¿eh? No sé si se puede hacer acciones A ver qué pone Mover solo Ah, pues sí Sí, solo es mover Pues si solo mover no la uses Pues vaya Me voy Me voy de aquí a aquí Y me quedo por aquí Cuatro Sí Ahí mismo Y ahora Y ahora voy a robar A ver qué me dan Vale No lo quiero para nada Pero gracias Y a infectar Venga, va Vale, adiós Pues Uno, dos Eh Osaka ha salido Pues no lo sé Te lo miro Osaka ha salido Pues cura también Pues Tres Eh Espera Voy a hacer otra cosa Uno Dos Tres Y cuatro Vale Sí, cierto Teniendo la carta Sí, sí Que no la había visto Vale Vale Vamos Mierda Epidemia Chan, chan Tiene que ser mucha mala suerte Pero bueno Que tenemos México y Los Ángeles, ¿no? Para petar Sí Que si sale cualquiera Dos hemos perdido No, uno, dos Son tres brotes Cuatro cartas Los Ángeles Los Venga Dos petadas Uy Hemos petado Hemos perdido Sí Por una Por una Venga, adiós Qué pena Pero casi, eh Casi, casi Nos ha quedado una Ese es el coronavirus ¿Qué nos ha quedado? El de China Pues nos ha quedado un solo turno de mierda Nos ha quedado un turno asqueroso Para haber ganado ¿Te das cuenta cuál ha sido? El de China Ha sido un jocón Y ha sido al lado de un laboratorio Yo no digo nada Yo no digo nada Pero aquí me huele a A Corona Así que es el gobierno ¿No? Sí Espera No ha funcionado esto Ala, adiós Madre de Dios Cuánta agresividad Mira, se ha quedado el tablero pegado en la mesa Sí Está enganchado ahí Está tu pegadico Adiós Adiós la mesa Empezan a dar vueltas de campana, ¿sabes? Como los coches del rally ahí Le he dado otra vez a Flip Bueno, voy a echar para la transmisión Sí Ha estado bien Te pedimos, ¿no? Y esas cosas Para la gente del directo Muchas gracias por vernos A la gente de YouTube Muchas gracias por vernos en el video también Recuerda que nos podéis seguir Suscribiros Darle a like Comentar y todas esas cositas Que dicen que van muy bien Seguidnos en las redes sociales Que tenéis aquí abajo Y nada Nosotros seguiremos aquí En nuestro evento Que seguimos compartiditos esta tarde Ala Chao Nos vemos